La cumbre de la democracia por parte de Estados Unidos está trayendo más dudas que certezas. Para muchos expertos, aparentemente, este panorama va a terminar cargando la tensión en el aire. Y debemos entender también cuál es el problema con los invitados a esta cumbre. Aparentemente, la administración de Joe Biden ha tenido muy en cuenta, no la democracia, sino la ubicación geopolítica de los invitados. Y es que con más de 110 países que van a ser invitados a esta cumbre, en la cual, como hemos comentado ya en anteriores videos, no participa ni Rusia ni China, debemos entender que, oh sorpresa, hay un aliado de Estados Unidos que no ha sido invitado. Estamos hablando de Turquía. Esto deja muchas dudas, tomando en cuenta que Turquía no solamente es aliado de Estados Unidos, no solamente le está vendiendo motores de drones a Ucrania, sino que también es parte de la Alianza Atlántica. Pero, ¿por qué la administración de Recep Tayyip Erdogan ha sido un poco, por así decirlo, discriminada de esta gran cumbre de la democracia? Para muchos expertos, incluso esto tiene algo que ver con la estrategia de Estados Unidos de llegar a Asia y olvidarse un poco de Oriente Medio. Recordemos que los países de Oriente Medio tampoco han sido invitados, y ni siquiera Azerbaiyán, si acaso, el país, entre comillas, más occidental dentro de este bloque de Oriente Medio. Antes de empezar, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, donde subimos también videos de la geopolítica actual, y a que nos sigan aquí en YouTube para que la plataforma los notifique. Ahora sin más, comencemos. Para la administración de Vladimir Putin y de Xi Jinping, era evidente, y lo hemos comentado en anteriores videos, que esta cumbre tenía un sesgo político. Claro, hablar de democracia sin invitar a países que, al menos en el papel, no han tenido ningún tipo de problemas, o los han tenido y han sido invitados, no tiene ningún tipo de sentido. Algo curioso sucede, tomando en cuenta lo que les comenté al inicio del video, con respecto a Oriente Medio. Y es que en Oriente Medio debemos entender que estos países no han sido invitados. Pero, ¿acaso en la zona de influencia de Oriente Medio, no hay un país aliado muy contundente que podría haber sido invitado? Pues estaríamos hablando, evidentemente, de Turquía. Turquía, que hasta el día de hoy sigue intentando formar parte de la Alianza Atlántica, y formar parte, mejor dicho, de la Unión Europea, porque de la Alianza Atlántica ya lo logró cumpliendo lo establecido por Occidente. Para Estados Unidos no es una democracia. O al menos eso es lo que deja de entrever al no haber sido invitado. Claro, debemos entender que, aparentemente, esta cumbre está disfrazada y no es un tema de democracia. Es un tema, más bien, de intentar llegar a la zona de influencia de Asia. Tal vez por esto, como hemos comentado, muchos expertos estaban básicamente afirmando que Estados Unidos buscaba ampliar su zona de influencia en Asia, incluso sin importarle perderla en Oriente Medio y en la parte de sus aliados en la propia Europa. Ante este panorama, evidentemente, muchos hablan de la tensa relación que existe entre Turquía y, en este caso, la administración de Joe Biden. Y es que, como sabemos, existe una rencilla y la relación entre ambos es muy complicada. Entonces, no es tan difícil disfrazar esta situación hablando de que, por ejemplo, la administración de Recep Tayyip Erdogan ha salido muchas veces al frente a apoyar a Rusia e irse en contra de la propia OTAN. Claro, ante esta situación también debemos entender la desesperada medida, como han llamado algunos, de Joe Biden. Y es que, aunque parezca una broma de mal gusto y al haber ganado las elecciones contra Donald Trump en, precisamente, el proceso electoral más grande de Estados Unidos, con mayoría de votos, siendo el candidato con más votos de la historia, incluso, ahora Joe Biden puede pasar a ser uno de los, por así decirlo, presidentes con menos reputación. Uno de los presidentes que podría pasar al olvido porque ya ni siquiera tiene el apoyo de la gente que votó por él, o al menos de la mayoría. Y es que su popularidad ha bajado de manera contundente. Entonces, con este panorama, de repente lo que se está buscando es meter más presión por la vía de la democracia, como estábamos comentando ahora. Claro, a esto debemos sumarle que, evidentemente, los esfuerzos conjuntos de China y Rusia son evidentes. Y es que en un pronunciamiento conjunto de los propios cancilleres que ya se están coordinando de manera más contundente para hablar, no como antes, que, por ejemplo, cuando sucedía este tipo de situaciones en la administración de Donald Trump, primero hablaba uno, el otro lo confirmaba, se repetían no. Ahora lo están haciendo de manera conjunta y coordinada. Y eso demuestra un avance en las relaciones rusos-chinas, que para muchos expertos ha sido propiciada y ha sido acelerada por Estados Unidos. Pues bien, resulta que ahora las dos administraciones han dicho que este tipo de juego de Estados Unidos pone en riesgo la geopolítica actual y más, y por sobre todas las cosas, pone en riesgo la tranquilidad mundial. Porque intentar implementar políticas y sobre todo ideologías a esta tensa carrera hegemónica puede significar en un punto de no retorno y de falta de entendimiento. De hecho, para las dos administraciones, lo que está intentando hacer Estados Unidos es dictaminar cuál es una democracia y cuál no. Muchos expertos hablan de una dictadura por parte de Estados Unidos a la hora de hablar de democracias. Previamente, la administración de Vladimir Putin había dicho que lo que estaba intentando hacer Estados Unidos era designar para ellos qué países sí valían la pena en el tema de la democracia y cuáles no. Claro, a esto debemos sumarle, por ejemplo, que desde el punto de vista de la propia Rusia, Estados Unidos no es ejemplo de nada y, sin embargo, sigue intentando buscar aliados en la zona de Asia. Debemos entender que desde el continente asiático están invitados básicamente todos los países, menos China. Y claro, se necesita ampliar esa zona de influencia. Mientras que, como les comentaba, de Oriente Medio no hay ningún invitado. De esto también debemos darnos cuenta de la perspectiva de lo que se está generando de cara a la propia geopolítica actual. Y es que en esta nueva reunión que se va a llevar a cabo, Joe Biden tampoco se queda tranquilo en su asiento. De hecho, está empezando a buscar afianzar su zona de influencia en el propio continente. Y es que en diciembre no solamente se va a dar esta cumbre, sino también un acercamiento de Joe Biden con países, por ejemplo, de la propia Sudamérica. En este caso, por ejemplo, en Colombia ya se ha afirmado que Joe Biden va a estar aproximadamente el día 11 o 15 de este mes de diciembre que viene. Esto evidentemente es parte de una agenda de crecimiento, de una agenda de mejorar los lazos en un panorama tan complicado como es el que estamos comentando. Y es este en realidad el panorama del cual estamos siendo testigos. Si esta nueva estrategia de Estados Unidos le da resultados o no, lo cierto es que es demasiado evidente que en la invitación básicamente se busca mejorar los lazos y ampliar la zona de influencia de cara a lo que significa China. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Realmente se deja en evidencia por qué Estados Unidos no está invitando a países como Turquía o países como por ejemplo los de Oriente Medio? ¿Y qué desierto hay en que lo único que se está buscando es básicamente encontrar aliados para irse contra China y en un futuro también, aunque ya lo tiene mejor estructurado y más trabajado contra Rusia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.